bienvenidos amigos a este nuevo vídeo yo soy Alex y este es su canal AlexboFX hoy vamos a ver toda la información completa que necesitamos saber acerca de Ecoin entonces dicho esto vámonos primeramente al navegador les invito a que se suscriban a mi página a mí a mi canal para que así puedan estar al tanto de nueva información que voy subiendo cada semana nos venimos hasta la parte de acá ya que anteriormente estuve subiendo un vídeo de cómo podíamos ganar estos Ecoins y también cómo podíamos retirarlo hoy voy a añadir información adicional entonces nos venimos a Ecoin bueno dentro de Ecoin anteriormente yo era usuario válido ahora soy usuario fully valid y les voy a dar la información sobre cómo primeramente cómo vamos a ganar estos Ecoins y tickets de lotería seguidamente cómo podemos ser usuarios fully valid que a muchas personas les interesa seguramente después cómo podemos hacer retiros también les voy a explicar sobre cómo está funcionando todo esto sobre los retiros cómo podemos conectar nuestra cuenta a la aplicación y de la aplicación mandar dinero a probit y después cómo podemos utilizar nuestros tickets de lotería y por último toda la recomendación que necesitan saber dentro del mundo de Ecoin entonces primeramente nos venimos acá para las personas que aún no están dentro de probit les voy a estar dejando el link para que puedan suscribirse y también entrar a ganar estos 400 Ecoins ya que cada tiempo va reduciendo la recompensa entonces mientras más antes puedan lograr entrar y lograrse a Ecoin van a poder ganar un mejor premio ya que después posiblemente vaya bajando a esta recompensa van a ganar 400 Ecoins y 25 tickets de lotería una vez que se registren entonces para eso hacemos clic acá o bien podemos hacer clic acá ya que durante este tiempo vamos a poder recibir una mejor recompensa de Ecoins una vez que entramos acá lo único que necesitamos es nuestro correo acá introducimos en esta opción nos vamos a registrar con este correo con el correo que nosotros preferimos si es que tienen varios correos y así nosotros vamos a estar dentro de Ecoin una vez que hagamos eso vamos a estar acá acá vamos a tener una opción de Telegram y acá vamos a hacer solamente usuarios válidos como podemos ser usuarios válidos esto a muchas personas les interesa y lo que tenemos que hacer es primeramente acá tenemos una opción de Telegram tenemos que enlazar nuestro número a nuestra cuenta de Telegram para eso tenemos que tener la aplicación de Telegram instalada y vamos a hacer clic en la opción que nos va a dar acá vamos a entrar y nos va a redirigir a un boot dentro de Telegram el boot nos va a ayudar a verificar nuestro número de teléfono eso porque hay multicuentas y muchos usuarios que van registrándose entonces así van a poder entrar listo entonces una vez que hacemos eso lo siguiente que tenemos que hacer es enviar o también conseguir un amigo que pueda unirse a Ecoin para eso vamos a venir acá acá está el link de referido que ustedes tienen y esto tienen que recomendarlo a otra persona le van a dar clic a copiar y eso se lo van a mandar a la persona y la persona adicionalmente tiene que hacer lo de poder verificar su número con Telegram listo entonces una vez que esa persona está se une también a Telegram ya está verificado su número así ustedes van a poder ser usuarios fully valid en caso de que tengan problemas hay un grupo de Telegram en español que acaba de ser creado hace un poco más de una semana que es este de acá donde pueden hacer cualquier consulta cualquier problema que tuvieran entonces lo pueden hacer acá listo para poder conseguir ayuda así podemos ser usuarios fully valid una vez que seamos usuarios fully valid lo que les quiero explicar es sobre cómo está funcionando esto los 400 Ecoins que vamos a recibir van a venir a la parte de acá los 400 Ecoins de nuestro referido van a venir a la parte de bueno van a venir acá acá va a ser un saldo total van a ser 800 Ecoins para que es para que esos 400 Ecoins puedan pasar acá nuestro referido tiene que ser usuario fully valid y también adicionalmente cuando pase eso vamos a recibir 25 tickets de lotería extra yo los tengo acá y estos 25 tickets de lotería nosotros podemos jugarlo para poder ganar Ecoins y también ganar un premio mayor de 10.000 Ecoins para eso tenemos que tener mucha suerte y lo podemos ganar y ese saldo puede pasar directamente acá y este saldo podemos invertirlo y mandarlo y mandarlo acá ya que de este saldo se está generando un 10% mensualmente a la parte de acá y si es que tiene muchos usuarios ese 10% puede ir subiendo como yo lo tengo acá del 11% que voy generando mes tras mes acá ese mes tras mes nos indica en la parte de acá el 27 de julio voy a recibir un 11% del saldo que tengo aquí anteriormente recibí 83 coins el 26 de junio entonces tenemos que esperar esta fecha para poder recibir esos intereses de la parte del saldo que tenemos acá listo entonces una vez que les explique eso vamos a ir a la parte de retiros para poder retirar necesitamos tener un saldo mayor a 1000 Ecoins en la parte de acá este es el saldo que si podemos retirar a la billetera entonces para poder llegar a ese saldo lo mejor que podemos hacer es conseguir más referidos para que este balance aumente y de este balance podamos pasar podamos ganar intereses y pasen a la parte de acá y también con los tickets de lotería podemos ganar Ecoins y van a pasar directo acá eso también les voy a explicar después paso por paso listo para poder hacer los retiros una vez que tengamos los 1000 Ecoins o dependiendo de cómo vaya cambiando ya que ahora son 1000 Ecoins para poder cuidar el valor de la moneda acá tenemos la billetera de telos tenemos que crearnos una cuenta de una billetera de telos o bien en wombat o bien en colx hoy voy a explicar de cómo lo vamos a hacer con colx wallet ya que anteriormente en el vídeo de acá lo explico cómo lo vamos a hacer con la billetera de wombat ya que en wombat es un poco más rápido ustedes pueden elegir cuál billetera utilizar bueno ambas están funcionando y llamas son buenas entonces acá nos indica cómo podemos crear una cuenta de telos esto yo les voy a indicar paso por paso bueno vamos a descargar mediante google play en la parte de acá o bien si tienen iphone acá listo nos venimos a acá donde acá les voy a indicar cómo se lo realiza una vez que nosotros bajamos vamos a irnos al google play y luego vamos le vamos a dar clic a instalar una vez que lo instalamos vamos a tener esto donde necesitamos nuestra cuenta de google nuestra cuenta de google le damos clic acá y también aceptamos estos términos y condiciones seguidamente nos tendremos que crear un código de seis dígitos donde ese código tenemos que anotarlo ya que es muy importante ya que lo necesitamos para cada vez que nosotros necesitemos entrar a nuestra billetera entonces una vez que tengamos ese código de seis dígitos vamos a tener esto y le damos clic acá desde el teléfono celular listo ahora tenemos que guardar nuestra llave en nuestra cuenta de drive o dropbox recomiendo hacerlo en drive ya que puede ser su misma cuenta de google entonces lo vamos a guardar así le vamos a dar clic a permitir listo hecho eso vamos a crear nuestra cuenta de telos entonces acá introducimos un nombre que debe incluir letras y también números letras minúsculas ojo con esto letras minúsculas ya que en el coin vamos a ingresar también letras minúsculas es así como nosotros estaremos creando una cuenta dentro de telos ya dentro de la billetera ya tenemos nuestra cuenta de telos acá está nuestro saldo y lo que tenemos que hacer es introducir ese nombre de la billetera de telos en la parte de acá entonces acá es donde lo van a introducir y así lo van a encargar y así su eco y su como la plataforma de coin va a estar con el web conectada a su billetera de con ex a su cuenta de telos listo entonces hecho eso ya tenemos realizado eso donde podemos mandar el saldo que tengamos acá a esa billetera ahora cómo podemos mandar nuestro saldo de la billetera a probit dentro de probit también les voy a estar dejando el link en caso de que aún no tengan una cuenta en probit bueno ya una vez dentro de su billetera de probit tenemos esto vamos a bajar hasta acá acá vamos a introducir el coin esperamos a que cargue acá lo tenemos y acá lo que tenemos que hacer es depositar vamos a llevar dinero de nuestra billetera al monedero de probit para eso nos dan esta información donde tenemos que copiar estos dos datos este esta dirección de depósito esta es la dirección muy importante de la dirección de esta dirección es sólo para telos como nos indica y también este memo nos venimos a la parte de acá en nuestra billetera en nuestra billetera tenemos que añadir el toque de eco y para eso le damos a dar clic acá al signo de más después en el signo de más buscamos de coin tenemos estas dos las dos las añadimos acá la eco y en el coño es donde nosotros vamos a ingresar una vez que estemos dentro acá les voy a explicar sobre cómo podemos retirar tenemos que venirnos acá y acá es donde nosotros vamos a presionar en enviar y en enviar vamos a introducir todos los datos que tenemos en la parte de acá el memo y la dirección del depósito para poder enviar nuestras monedas de coin directamente a probit una vez que nosotros a introduzcamos nuestros datos le damos clic a enviar y así va a estar llegando nuestro dinero al monedero de probit y es lo todo lo que tenemos que hacer para poder retirar listo entonces hecho todo eso la información adicional que les quería aceptar acércate los tickets sobre cómo nosotros podemos utilizarlos nos venimos a la parte de acá tenemos 110 tickets de lotería esa era la cantidad total que yo tenía acá mire mi saldo 387 vamos a utilizar tickets de lotería recordarles que mediante estos tickets de lotería podemos ganar hasta 10.000 ecoins 10.000 ecoins la verdad es bastante bueno nos ayudaría mucho con nuestro balance y con el saldo que tenemos en la parte de acá entonces entramos dentro de los tickets de lotería bueno ya dentro de los tickets de lotería acá nos indica qué es lo que tenemos total de ganancias de los tickets que he ganado y los tickets que he gastado he gastado 85 tickets y me queda un balance de 25 tickets para poder seguir gastando entonces nos venimos acá y acá es donde podemos ganar nuestros tickets por ejemplo acá gasta 5 tickets nos dice acá entonces yo voy a presionar acá y vamos a ver qué nos sale acá es como nosotros ganamos los ecoins acá gané 5 ecoins que va a ir directamente a mi saldo acá yo puedo presionar para poder gastar 10 tickets voy a presionar aquí y vamos a ver qué sale acá me dicen que gané 15 tickets acá también si tenemos 25 tickets podemos presionar acá acá voy a utilizar otros 5 tickets y acá me dicen que gané 7 ecoins y acá voy a presionar una vez más para ver qué premio me sale me salen 7 ecoins y es así como podemos gastar nuestros tickets después nos venimos a la parte del tablero entonces acá pueden ver mi saldo aumentado a 425 de lo que tenía antes entonces es así como también podemos utilizar estos tickets de lotería entonces esa es toda la información que quería compartirles también hay esta opción de poder ser ecoiner for life de qué se trata de que nuestro saldo se va a quedar congelado y durante seis meses no vamos a poder hacer retiros ni nada más al cabo de los seis meses vamos a poder ganar los porcentajes que nos correspondía pero adicionalmente a eso vamos a ganar el 50% del saldo que teníamos inicialmente entonces es así como nosotros también podríamos podríamos ser ecoiner for life las recomendaciones es que si tenemos un saldo bajo o un saldo intermedio lo que podemos hacer es acumular la mayor cantidad de coins en esta parte entonces también podemos mandar los ecoins que tenemos en la parte de aquí acá y también así estaríamos generando un interés compuesto ya que quien sabe tal vez al cabo de dos años a medida que va a crecer en esta moneda un amigo tal vez podría sugerirnos entrar a coin nosotros ya vamos a estar dentro y no vamos a generar un interés desde ese momento ya lo estamos generando otro mes tras mes mientras ya estemos dentro de esta plataforma entonces les recomiendo también de que inviten a sus amigos a familiares a que participan en esto ya que así podríamos generar un interés y esto lo dejamos ahí hasta que el coin agarre un valor mucho mucho mejor entonces esas son todas mis recomendaciones suscríbase al canal ya que ando subiendo a vídeo cada semana y eso es todo por hoy nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós